Para quien vive la tortura es súper importante la posibilidad de que ese testimonio sea creíble. Fundamentalmente cuando quien está diciendo que fue torturado es un niño, porque a los niños en nuestras sociedades en primer término no se les cree y se desacredita en el terreno de los malos tratos y la tortura ese testimonio. Entonces es súper importante creerle, pero además generar condiciones para que él pueda contar lo que pasó para avanzar en las investigaciones. Eso es súper relevante en el terreno de la infancia. Y además afrontar la reparación de quien ha sido víctima de tortura y especialmente si esa víctima es un niño, porque el impacto de la tortura en los años siguientes de su vida va a ser muy duro. En nuestras sociedades, en nuestros países, en Uruguay particularmente, poco se ha avanzado en temas de reparación a niños víctimas de tortura. Ese es todo un desafío de la agenda que se viene, porque de una vez por todas tenemos que hacer verdad de que los niños necesitan mejorar sustancialmente sus condiciones de vida.